Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pablo Hermasábal, el director ejecutivo de Formando Chile y hoy en Hablemos de Responsabilidad Social conversaremos sobre educación y sus efectos. En Formando Chile trabajamos con estudiantes de tercero básico hasta su segundo año de universidad, aproximadamente 650 estudiantes y tenemos el objetivo de potenciar a estos estudiantes de contextos vulnerables a través de un desarrollo integral que les permita generar un proyecto de vida a futuro. Lo que nos moviliza es la educación y nos moviliza la educación porque en Chile históricamente hay estudiantes que han sido excluidos de algunos procesos e instancias dado su origen. Y finalmente el efecto que tiene la educación en el largo plazo para el que logre ingresar y terminarla da un salto bien grande con respecto a su ingreso y todo lo que esto significa. Es clave recordar que hay muchos problemas actuales como pensiones, salud, etcétera, que está ligado siempre al nivel de ingreso que tienen las personas o también como al tipo de contrato y el nivel de ingreso o el tipo de contrato está ligado también al nivel de educación que recibiste. Entonces es clave que entendamos que la educación no es un periodo que se corta al salir de la universidad o el instituto, es un proceso que tiene efectos para toda la vida. Y en Formando Chile estamos convencidos de que el talento está igualmente distribuido en todas partes, en todas las comunas, en todos los segmentos, pero que las oportunidades no. Y desde ahí nace esta urgencia nuestra de entregarle herramientas a estudiantes que tienen todas las capacidades, pero que simplemente por no nacer en X comuna o por no estudiar en X colegio, el sueño se le dé truncado simplemente por el acceso a las oportunidades que tiene. En educación hay mucho que hacer, hay miles de estudiantes que tienen actualmente muchas capacidades, muchas ganas, pero que les faltan las herramientas. Y hoy quiero invitar a ustedes, a la comunidad escolar, a que finalmente se puedan sumar de cualquier manera. Se pueden sumar como voluntarios a muchas fundaciones, pueden trabajar como nosotros en educación, en fundaciones, corporaciones o colegios. Y también, si no tienen el tiempo, pero sin interés, se pueden sumar también como donantes a muchas causas, puede ser a Formando Chile o a otras. Pero sí es importante que se puedan sumar de alguna manera para que entre todos acompañemos a los estudiantes de contextos más vulnerables, que tienen muchas ganas y capacidades, pero que ven sus sueños truncados solamente por su origen. Muchas gracias. Ojalá que esto pueda servirles de insumo para cualquier conversación o tema. Y un saludo grande.